Yo a David González Milanés, en estos momentos me dirijo hacia la unidad de la Policía Nacional Castrita en el municipio de Santa Cruz del Sur para denunciar otro acto de amenaza criminal contra mi persona. Apenas hace unos minutos acabé de ser víctima de amenaza de muerte por un ciudadano que responde al nombre de José Pum, alias Pepe. Este señor es un alcohólico que estuvo vinculado a las filas del gobierno castrita. Este señor afirma tener autorización y recibir órdenes de la Policía Política para atentar contra mi vida. Este señor ha sido denunciado en otras ocasiones por incurrir en las mismas amenazas de muerte contra este activista. Responsabilizo a la Policía Política del municipio de Santa Cruz del Sur y a la piranía castrita de lo que pueda ocurrirle a mi persona. En estos momentos estoy entrando ya a la Policía del municipio de Santa Cruz del Sur. Yo a David González Milanés, delegado del Partido 30 de Noviembre, Fran País y directivo del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata.